Hoy la firma es el fruto de un trabajo, de un trabajo de un equipo, la verdad que maravilloso que tenés en la provincia, de una tarea que estuvimos recorriendo antes de venir acá, de concepto del hábitat, de la inclusión, de la igualdad, de la equidad, la verdad que modelo, lo tomamos como modelo, la verdad que felicitarlo, y cada vez que venimos a una provincia venimos a aprender, venimos a aprender de sus experiencias, de sus realizaciones, también de lo que nos manda el Presidente Alberto Fernández a generar herramientas que nos permitan tener equidad, esa equidad en una Argentina tan heterogénea, una Argentina tan desigual, en una Argentina donde tenemos una deuda interna muy grande, así que parte de este trabajo viene a ser eso. Trabajamos con los equipos, ya estamos en proceso de 2.700 viviendas de construcción, hemos firmado, así quedamos, cuando terminábamos un cupo, arrancamos otra, así que arrancamos con 2.700 viviendas más, y ojalá sea el inicio de una Argentina que sea distinto, una Argentina que nos permita construir viviendas, que es cumplir sueños, generar trabajo, que es una de las cuestiones fundamentales, a partir de las viviendas generar una economía importante que se va generando una virtuosidad, a partir de trabajo, a partir del consumo interno, a partir de la generación del arraigo en cada uno de los lugares, así que bueno, agradecerte la invitación a tu provincia, felicitarlos por el trabajo que hacen, traerles el saludo del Presidente, y vinimos a construir una Argentina distinta, esa Argentina que nos permita tener la vivienda como un disparador de clase social ascendente, donde sea un derecho y no sean los tiempos. Nosotros vinimos a entregar hoy viviendas en la banda que estaban terminadas en el año 2015, y cuando pasamos los primeros videos, algunas firmas que hemos firmado con algunos intendentes, viviendas a reconstruir, viviendas abandonadas en el año 2015, más de 55.000 viviendas abandonadas en la Argentina, y más de 9.000 sin entregar de los programas Procrear. Y me mostraban con gran orgullo lo que habían hecho ustedes desde la provincia, reemplazando ese programa que había discontinuado el Gobierno Nacional en hacer desarrollos urbanos, así que también felicitarte por esa tarea ahí en la costanera, sobre los dos barrios que hemos visto, y que Procrear volvió, así que también hemos hecho un compromiso, estamos trabajando en un desarrollo urbano para poder seguir arraigando las provincias por seguir generando trabajo, por generar una Argentina equitativa, una Argentina con pluralidad, una Argentina federal, y esa Argentina federal la plasmamos en cada uno de estos convenios que hemos venido a firmar. Así que agradecerte la invitación, felicitarte por el trabajo, saludo al Presidente, y bueno, y a construir, ese es el desafío, construir una política de Estado que sea un derecho, y no que lo recordemos como que algún tiempo en la Argentina se hicieron viviendas y las próximas generaciones quedan frustradas, sino que ese derecho que podemos cumplir, lo puedan cumplir el resto de los argentinos a lo largo del futuro. Así que gracias por el recorrido, por la invitación y por el trabajo que han realizado. Gracias. Gracias.